¿Qué es la Provincia de Córdoba? Es una provincia desde la salida de la crisis del 2001, más específicamente desde el 2003, estructuralmente y financieramente superhabitaria. Ahora bien, si por tener que hacer las obras que le correspondería a la Nación sobre rutas nacionales, como detalló el diputado Brugge, en la ruta nacional 36 con la autovía terminada, en la ruta 38 con la variante Costa Azul, la ruta 19, el anillo de circunvalación de Córdoba Capital y varias más. La provincia asumió ese costo, las ha hecho y las está haciendo. Si puntualmente un año, debido al tremendo monto que implican estas sumas de dinero de estas obras, financieramente pueden influir sobre el presupuesto por hacer obras que corresponden a la Nación, me parece que suena, no sé si aburla, pero decir Córdoba tiene un déficit del 7% financiero, terminó el 2018. Y claro, si estamos haciendo las obras que debería hacer la Nación. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto, no sé cuánto dinero dijo que transfería la Nación a Córdoba. Supongo que tiene que ver con la coparticipación, es un derecho que tiene Córdoba y tenemos todos los cordobeses por el enorme, enorme aporte que está haciendo mi provincia a la Nación. Somos una provincia industrial, somos una provincia ganadera, somos una provincia cerealera, agropecuaria, turística. Me enorgullezco mucho de decirlo. Ese es el aporte que Córdoba, mi provincia, le hace a la Nación. Que de golpe se resuelva con la coparticipación, es un derecho que tenemos los cordobeses. Supongo que se refiere a eso y también se está refiriendo a cumplir con el fallo, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con el tema de la caja de jubilaciones. Y en tercer lugar, para terminar, quiero decirles que me parece que también habría que hacer un mea culpa de parte de ustedes. La política económica que están llevando adelante hace que las provincias se la vean en figurillas para poder cumplir con todo. Están recaudando muchísimo menos, se cierran fábricas, se cierran comercios pequeños, comercios medianos. Eso implica que la recaudación caiga y además de caerle la recaudación, tienen que incrementar todo lo que es contención social. Así que me parece, como también se dijo acá, una verdad a media no es verdad y mi provincia no es deficitaria. Con muchísimo orgullo lo digo, desde el año 2003, cuando salimos de la crisis del 2001. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.